hola a todas y a todos bienvenidas y bienvenidos a manga abierto en su sección de bts el día de hoy les voy a hacer la comparación entre estos dos álbumes que es el de school love affair edición normal y este que es la edición especial que hace poco volvieron a poner a la venta a producir después de que estuvo pues agotado hace mucho tiempo y antes que nada pues seguido me preguntan dónde puedo comprar los álbumes de bts los productos de bts y pues a este depende de donde sea no yo soy aquí en méxico y la información que tengo pues más que nada es de aquí desde mi país de donde yo ya he comprado y les puedo dar más información si son de otro país de américa latina o de europa pues yo les recomiendo que se acerquen a las redes sociales como twitter y busquen a fans que les puedan dar información o lo que le dicen fan bases porque luego ellos tienen la información de cómo comprar lo hacen pedidos en grupo les pueden dar información digamos ya local de sus países y pues aquí en méxico básicamente hay dos opciones que una es importarlo directamente de corea y dos es comprarlo en tiendas que ya se encargan de hacer la importación o sea ya lo puedes comprar aquí directamente en el país ambas cosas tienen sus pros y sus contras no a veces es más difícil importarlo porque pues no llega a tu localidad a tu ciudad y si lo compramos nacionalmente pues a veces si es más caro pero ya está aquí directamente a la venta no entonces son estas dos cosas este este por ejemplo yo lo compré directamente de corea pero pues si sale un poco caro ahorita por el envío pero pues ya lo tuve rápido no entonces ustedes evalúen qué quieren que les conviene que les parece mejor igualmente pues ya saben lo voy a les voy a dejar aquí en la descripción información para que ustedes chequen qué es lo que más les conviene a ustedes y bueno pues vamos a comenzar básicamente este este es el mismo álbum este es el que le dicen el repackage o el re empacado este salió en febrero del 2014 y este salió en mayo entonces digamos básicamente el contenido del disco es el mismo que es este el de school of affair pero este tiene este una canción extra que es el de miss right si no me si no mal recuerdo y aparte trae unos dvds este salió precisamente en mayo del 2014 y fue como una edición limitada había muy pocos pues se produjeron muy pocos porque además acababa de pues no tenía mucho tiempo de haber debutado bts ni un año entonces pues si no tenían tantos fans en ese entonces no vendían tantos tantos álbumes y por lo mismo pues no no fabricaron muchos de esta edición entonces mucho tiempo estuvo agotada y se revendía así en subastas pues a precios muy altos no como 300 dólares o así entonces hace poco la agencia de bts big hit lo volvió a fabricar para que digamos ya más fans lo puedan tener porque como fue muy limitado en su época mucha gente pues no lo pudo comprar no estaba agotado entonces pues básicamente digamos esta es la edición normal y esta es la edición de lujo se puede decir de cierta forma no entonces pues tan solo con verlos así en el tamaño pues ya vemos la diferencia no que este pues si es es el álbum pequeño miren y el otro pues es toda una caja no entonces rápidamente así pues qué es lo que contiene o cuál es la diferencia este es así el álbum sencillo que así lo tenemos de esta forma aquí está el disco y tiene pegado el libro de fotos estas son las canciones 10 pistas en totalidad aquí está esto que incluía este traía como este boleto en lugar de una tarjeta así está y pues aquí tiene el libro de fotos que es con él básicamente pues con el mismo concepto como el libro el vídeo de boy in love así está y que chiquitos miren la diferencia de veras es así como que como han cambiado ya tanto tiempo que ha pasado pues de seis años básicamente desde el 2014 y pues si estaban muy chiquitos los miembros de de bts entonces pues estas son las fotos que trae ay miren jongu que chiquito estaba entonces si estas son las fotos que trae este álbum así con el concepto de de la escuela así está entonces pues sí pues básicamente eso es todo no el libro de fotos y el álbum que es el su segundo mini álbum y pues trae esto y ya es todo igual está está muy bien hecho aunque estaban empezando tiene mucha calidad esto es pasta dura no sé si se alcanzan a oír es pasta dura y pues está así de de esta manera y pues aparte tenemos el de este special edition que este sí ya es pues todo un estuche y este más que nada lo que contiene es dvds de este detrás se puede ver pues la diferencia no de qué es lo que trae trae dos dvds uno lo que es lo que le dicen un showcase o sea que es una presentación ante las fans todavía no era un concierto porque éste eran pues pocas canciones fueron como cinco las que presentaron y pues plática con los fans y el segundo es de cómo hicieron todo esto cómo hicieron este la preparación el detrás de cámaras no de este álbum este es básicamente como pues todo un estuche aquí trae igual el cd con las canciones que tiene como extra pues la de miss wright que es no está en esta de acá así que y luego trae aquí este libro de fotos que es en tamaño grande y trae aquí los dos dvds así están los dos dvds y este es un libro de fotos precisamente pues enfocado en la pre en esta presentación ay miren la tarjeta que me salió jimmy no ay qué chiquito estaba qué diferencia hay nada que ver o sea cambiaron un montón sí ahora sí que pues no si en general han cambiado pues ya es que ya tantos años entonces las fotos son diferentes esta es la del vídeo de one day y también algunas del de este del de boy in love aquí viene del lo que es el showcase que fue el 11 de febrero del 2014 que tiene la la fecha entonces pues aquí uy miren qué diferencia este tt cómo han cambiado de veras creo que los que se siguen viendo básicamente igual son este yungi y jin porque los demás sí sí han cambiado como que yungi y jin se han mantenido básicamente iguales miren jin guapo como siempre j-hop también ha cambiado un poco la cara pero como que no tanto como que se ha mantenido pero sí como han pasado los años entonces estas son las fotos que trae ya del showcase también y pues así está para como conclusión les puedo decir de que pues sí obviamente ambos álbums valen la pena pero si solamente pueden comprar uno pues yo les digo que se vayan por ese de special edition sobre todo ahorita que se lo están vendiendo o sea que lo volvieron a fabricar que ahorita está disponible porque pues es probable que una vez que se agote ya otra vez no lo vuelvan a fabricar entonces si pueden comprar solo unos les recomiendo este porque digamos tiene más contenido si es más caro pero pues trae más contenido porque trae el álbum con la canción extra de Miss Ride y trae dos DVDs y trae este el libro de fotos así en grande pueden comprar ambos pues sí vale la pena tener ambos porque el contenido es diferente sobre todo aquí las fotos si se coleccionan las tarjetas pues también es diferente y pues bueno eso sería todo si tienen alguna pregunta respecto a este producto pues ya saben me la pueden dejar aquí en los comentarios muchas gracias por su atención hasta pronto pues ya está Gracias.